Y le recordamos que T13 Noticias es el noticiario con más amplitud de noticias nacionales, internacionales y deportivas. Continuamos con más información. La vicepresidenta Roxana Valetti participó este día en la clausura del primer diplomado en especialización para el combate de la violencia sexual y trata de personas impartido a agentes de la Policía Nacional Civil con el objetivo de capacitarlos sobre estos flagelos que afectan actualmente a la población guatemalteca. Esta promoción que es la primera en Guatemala surge del compromiso que firmamos el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y el Ejecutivo el 8 de marzo, Día de la Mujer. Este 2012 cierra precisamente con la graduación de estos jóvenes que hoy se prepararon para el tema de violencia sexual y tema de trata. El objetivo es disminuir el índice de embarazos juveniles porque según el Ministerio de Salud reportó la semana anterior que hay 1.790 casos de niñas embarazadas menores de 14 años. Por tal razón, el próximo jueves pondrán una denuncia ante el Ministerio Público por estos casos para que los nuevos agentes efectúen sus primeras investigaciones, afirmó la vicepresidenta Roxana Valetti, quien agregó que en los próximos tres años se espera contar con recursos para centralizar las instituciones relacionadas con el tema de trata y violencia sexual. El director de la PNC se refirió al área en donde los nuevos agentes tendrán sede fija. Van a estar concentrados en lo que es la división de investigación criminal. Ellos directamente, como se lo repito, sacaron una especialidad en lo que es trata y violencia sexual. Todos los casos de trata de personas los van a estar trabajando en Guatemala. El director de la PNC agregó que los nuevos agentes trabajarán en todo el territorio nacional. Sin embargo, los departamentos en donde prestarán mayor atención son Cobán, Quiché y Totonicapán. Son los puntos que más reportan abuso sexual. En la clausura de este diplomado se graduaron 108 agentes, entre ellos 50 mujeres y 58 hombres, quienes están especializados para investigar temas de abuso sexual y trata de personas. En cámara Luis Hernández, para T13 Noticias Compromiso. Más allá de la información, reportó Carla Mijangos. En el presente año, 176 agentes de la Policía Nacional Civil han sido consignados por delitos relacionados con corrupción. Entre los capturados siguran agentes oficiales y comisarios. 2012, un año en el que el crimen organizado, narcotráfico y pandillas han persuadido con mayor frecuencia a oficiales de la Policía Nacional Civil y los han convertido en corruptos. Eso los llevó a la cárcel. No aplicaron la ley, sino la violaron. Esto es lo que refleja el informe del inspector general de la PNC, quien afirma que a diferencia de 2011, actualmente se han detectado más policías en hechos delictivos. Hasta el momento llevamos 176 policías detenidos de todos los rangos, desde agentes hasta comisarios. Hay varios delitos, desde consumo de bebidas alcohólicas, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, hurto, algunos que han estado involucrados en un crimen organizado. El mayor número de agentes que han cometido delitos son parte de las comisarías ubicadas en el Distrito Central. Estos policías son puestos a disposición de la justicia. Según el inspector, se buscará efectuar acciones para evitar que este flagelo continúe. Y con la finalidad de fortalecer la Policía Nacional Civil para el próximo año, la comisionada para la reforma policial, Adela Camacho de Torreviarte, solicitó un incremento de presupuesto de 30 millones de quetzales, los que de ser aprobados se utilizarán para el remozamiento de sedes y compra de equipos de comunicación. Debido a que en fin de año aumenta el número de emergencias para facilitar el traslado de personas en estado de gravedad, fue habilitado el helipuerto del Hospital San Juan de Dios. El Comité de Gestión de Riesgos estará en apresto, así como el helipuerto que después de permanecer inhabilitado en el Hospital San Juan de Dios, para esta temporada, se ha reestablecido su funcionamiento en caso de cualquier emergencia. El helipuerto está ya no solamente para esta época, el helipuerto está los 365 días del año listo para cualquier emergencia puede aterrizar un helicóptero. Alerta anaranjada mantenemos ya ahorita y el Comité de Gestión de Riesgos activado. Según autoridades de dicho hospital, se encuentran abastecidos con medicamentos e insumos y se mantiene activa la alerta anaranjada. En otros temas, en los meses de noviembre y diciembre aumenta el contrabando de mercadería al país, razón por la cual el Congreso de la República busca aprobar una ley de aduanas. El ingreso de productos de forma ilegal a Guatemala incrementa en los meses de noviembre y diciembre, por las fiestas navideñas. Por tal razón, el nuevo presidente electo del Congreso de la República, Pedro Muadi, consideró que para 2013 es importante fortalecer las fronteras aprobando una nueva ley de aduanas. El contrabando es un problema permanente en Guatemala. Guatemala tiene un problema serio de contrabando y, por lo tanto, tiene un problema serio de falta de ingresos. Si Guatemala hace algo para controlar el contrabando, yo estoy seguro que los ingresos tributarios se incrementarían de una manera significativa y no es nada más un problema de temporalidad debido a la Navidad. Tenemos un problema de contrabando todo el año. Muadi indicó que es importante aprobar esta ley para que agilice el proceso de ingreso de contenedores al país y evitar el incremento en el cobro de impuestos y contar con productos a mejor precio y, de esta manera, evitar que se consuman los que ingresan de forma ilícita. Es bien importante aclarar que la nueva ley de aduanas de ninguna manera favorece a ningún sector, sino que, al contrario, a lo que favorece, al final de cuentas, es al consumidor porque mientras menos costos incurramos a la hora de importar los productos, pues, obviamente, los productos van a ser más competitivos en el mercado. Por tal razón, Muadi consideró que en 2013 una nueva ley de aduanas será una de las iniciativas importantes que podrían discutirse en el Pleno. La Dirección de Atención al Consumidor, Tiaco, continúa con los monitoreos en el occidente del país. Esto para verificar que no exista alza en los precios de la canasta básica y materiales de construcción. Hasta la fecha, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor ha presentado al Ministerio Público un total de 15 denuncias por especulación en los precios de los materiales de construcción. Y los últimos informes recibidos por esta entidad dan cuenta que los productos de la canasta básica se mantienen también estables en aquella región del país. Pues, estos monitoreos han sido enviados y el tema de canasta básica ha estado estable. En el tema de materiales de construcción se han encontrado variaciones de precios de los cuales ya la Diaco faccionó acta y trasladó al Ministerio Público. Las 15 denuncias presentadas en el Ministerio Público ya fueron ratificadas por autoridades de la Diaco y se siguen las investigaciones para determinar las sanciones que serán impuestas a estas ventas de materiales para la construcción, que, aprovechando los daños en la infraestructura, elevan los precios por la demanda de los mismos. En más noticias, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social iniciará las inspecciones a nivel nacional para verificar que los trabajadores hayan recibido el pago del aguinaldo. El 15 de diciembre, los guatemaltecos ya deben contar con el 50% del aguinaldo. Después de esto, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social iniciará con las visitadurías en las empresas a nivel nacional para verificar que este pago equivalente al 100% de un salario se haya cumplido. Tenemos el plan en donde son 199 inspectores de trabajo quienes van a hacer este monitoreo. Tenemos 4 mil empresas las que se van a visitar. Obviamente, esto implica un desplegado de muchos recursos del Ministerio en cuanto a la movilización, en cuanto a viáticos, en algunos momentos, en cuanto a los inspectores que efectivamente van a estar llegando a las empresas a identificarse en primera instancia como inspectores de trabajo. Para la época de fin de año, las personas que reciben este beneficio aprovechan para comprar regalos, pagar deudas o afrontar otros gastos. Para este efecto, se esperan recaudar a favor de los trabajadores al menos 50 millones de quetzales. Esto es un dinamismo económico que se tiene establecido en el país y eso es parte del desarrollo que el país tiene también como parte de las garantías laborales que están establecidas en nuestra legislación. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.